Dejo con nosotros, por supuesto, como todas las semanas, para hablar de las noticias tecnológicas en las Internews. ¿Cómo está, Máster? Muy bien, gracias. Con varias novedades para comentar esta semana. Avanza la tecnología. Avanza la tecnología y nos va facilitando la vida también, ¿ah? Para hablar al tiro nomás de esta herramienta que es lo que busca... Perdón, no, no vamos a partir con eso, vamos a partir con YouTube. YouTube, sí, tal cual. Que también nos facilita poder encontrar también canciones. Y todo lo que pasa aquí en Canal 9, Vio y Televisión. También. Particularmente en el matinal, usted puede ingresar ahí a nuestro canal de YouTube como canal y va a encontrar todos los contenidos. Y Nico también va a estar ahí. Increíble. Bueno, la cosa que ocurre con YouTube, como una herramienta que pertenece a esta familia de aplicaciones que se desprenden de Google, es que están poco a poco incorporando nuevas herramientas de inteligencia artificial. Ya hemos estado hablando de eso durante las semanas anteriores. Y lo que va a implementarse en este caso, que si bien ya fue anunciado, esto nosotros como usuarios lo podemos ver a la suerte de la olla. A algunos les llega primero que a otros por criterios que solamente Google define. La posibilidad de utilizar el buscador por voz, que de momento ofrece para los usuarios en general, dictar palabras para facilitar una búsqueda. Ahora se podría utilizar esa sección del buscador para tararear una canción. No, te puedo creer. Tanto en YouTube como en YouTube Music para eventualmente encontrar una canción, no por el artista, no por su título, sino por un segmento que uno tararee. Es que el concepto del audio lo estamos ocupando de a poquitito, porque están llegando todos estos parlantes que tú le hablas y te ponen música y te conectan, préndeme la luz, apágame la tele y toda la cuestión. Pero claro, saliendo del mundo del celular, ya tenemos que salir solamente del mundo del celular, porque hoy día los televisores y escribir en un televisor no es muy cómodo. En una radio de auto o en alguna parte donde no tenemos ese teclado físico o con los dedos, se hace maravilloso ese acceso por voz. Ahora, claro, ¿tienen la posibilidad, por ejemplo, en Smart TV de ocupar el buscador por voz? Sí, claro. Gran parte de las aplicaciones oficiales de YouTube para televisores, en sus distintos soportes, cuenta con ese modo de búsqueda mediante voz. ¿Y cómo? ¿Tienen micrófono? Al control remoto. Siempre que el control remoto tenga micrófono. ¡Ah, no tenía idea! Yo le digo al mío... Es que yo tengo teles antiguas. Yo le digo al mío que apague el slip, en vez de ponerlo, apaga la tele en 30 minutos más. ¿En serio? En mi caso tengo el asistente de Google en el televisor, igual con el control remoto se puede hacer lo mismo que podría hacer en el teléfono, pero en el televisor. Entonces, ¿escribir en el teléfono es...? No, es peludo, en la tele. En la tele, o sea, en la tele. Oye, pero espera, ¿es el microfonito que aparece ahí en el buscador? Exacto. Cuando uno entra a YouTube y utiliza el buscador, al lado del formulario donde uno ingresa a su búsqueda, aparece un ícono de un micrófono. Si no lo han utilizado antes, les va a pedir permiso para autorizar el uso del micrófono. A mí me lo está pidiendo. Tienen que autorizarlo si quieren usarlo. No, todavía no tengo activado el de la música. No, Ghostbusters. No, solamente estaba buscando Ghostbusters, pero le canté y no ves cómo. Que a lo mejor no... Google todavía no está dentro de sus criterios. Reconoce buenas voces, ¿no? El tema con esto es que, aún siendo elegibles para contar con esta característica, esta tiene ciertas particularidades para hacerla funcionar. Porque, yendo a la lógica técnica de esto, lo que hace Google con su sistema de inteligencia artificial para reconocer estos tarareos es, por una parte, nuestra orden de voz la produce a una suerte de partitura. Y, por otra parte, en su base de datos ya tiene las canciones analizadas por la inteligencia artificial y convertidas en una partitura. Esto lo digo simplificando, pero en realidad se utiliza un sistema de reconocimiento de tonos, de notas musicales. Y luego, en su base de datos hacen el cruce de la información. Entonces, si uno canta, tal vez, fuera de tono, a una velocidad distinta o diferenciándose demasiado de lo que podría ser el sonido original de la canción, la búsqueda no va a resultar. Y eso es todo en un minisegundo. Pero eso es ahora, porque sabemos que la inteligencia artificial lo que tiene por base es que va aprendiendo de sí misma y va perfeccionando cada vez más todo esto. Pero está detrás también toda esta polémica de la privacidad o del uso de la información. Aquí le estamos dando autorización. De hecho, si uno ingresa, ¿sabes cuáles son las aplicaciones que pidieron autorización para el micrófono? Y también te van escuchando. Sí. Y la verdad es que esto, con respecto a Google, ha sido una polémica bien vieja que podría tener alrededor de una década ya. Entonces, ha habido hartos temas legales de por medio que han forzado Google a ser más transparentes con el manejo de la información. Y como esto se enmarca dentro del uso de una cuenta de Google, si uno entra a su cuenta de Google y revisa el perfil, puede escuchar hasta las grabaciones de las órdenes que uno le ha dado al asistente. Bueno, es una buena... Así que igual ahí se transparenta de qué información manejan. Partamos de la base. ¿A quién no le ha pasado? Que de repente estás conversando con alguien de cualquier cosa, no sé, que te querís comprar una lavadora y no ingresaste absolutamente nada en Google de buscar lavadoras o lavadoras y te metiste a Instagram y te aparece una publicidad de una lavadora. Claro, pero eso guarda relación en realidad con las cookies de navegación. Pero en este caso, las órdenes de voz que uno envía... Si también están por voz. Se manejan aparte. También están por voz. Si de repente haces ejercicio, si ni siquiera tienes que ingresar al buscador, de repente estás hablando de cualquier cosa y te aparece esa publicidad. Si también te están escuchando. Y Apple reconoció también que escuchaba. Está en un área gris eso todavía porque... Lucha como Bart Simpson cuando se pone el aluminio en la cabeza. Sí. No confía, la tengo en los pies. Hay voces que critican bastante eso, pero las compañías igual se mantienen así como cumpliendo con la ley nomás, simplemente. Bueno, eso sí. No hay almuerzo gratis, dice lo que digo. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo por lo menos estoy contenta porque es una herramienta que a uno le ayuda. Me ha pasado todas estas veces que quiero buscar una canción, se la canta Shazam y Shazam no me entiende. Así que se la voy a poder cantar a YouTube. A ver si funciona mejor que Shazam, que tiene algo parecido ahí y no da muy buenos resultados. No, sino da buenos resultados. Oye, pero lo que sí ha dado buenos resultados para muchas personas que ocupan el chat GPT, ¿cierto? Es pedirle ayuda, de repente, oye, escríbeme esta cuestión que no quiero escribirla, te doy los temas o dibújame algo bonito. Pero ahora, ¿con qué nos sorprende el chat GPT? Con una versión empresarial. Chat GPT para empresas. ¿Cómo así? El chat GPT gratuito, el que puede acceder cualquier persona, es una modalidad ultra limitada de lo que ofrece este sistema. La versión plus, que es la de pago, que tiene acceso a más herramientas, sigue estando limitada, pero menos. Para acceder a lo que dicen que es la máxima capacidad de procesamiento de esta herramienta, ya sea para tener resultados más rápidos, respuestas más largas, o la capacidad de analizar datos de una manera más suficiente, se está empezando a ofrecer porque todavía no está disponible para registro, todavía tampoco se saben precios al respecto, pero ya se anunció un plan empresarial de chat GPT. Hay algunas empresas del sector tecnológico, como Zapier o Canva, que en sus equipos de trabajo ya la están utilizando como parte de un plan piloto. ¿Pero es para la empresa de manera interna o es para que la empresa lo aplique en los servicios que presta a los buscadores? Es para la empresa de manera interna. Es para tener cuentas de usuario dentro de un equipo de trabajo a nivel empresarial. Pero que la pueden ocupar en cualquier parte. No, no es la API de la que he hablado otras veces, que es como esta parte abierta del código que algunos desarrolladores pueden tomar para crear sus apps. No, no hablamos de esto. Sino de un chat GPT como el que nosotros ya conocemos, pero con funciones menos limitadas para el perfil empresarial al que está apuntando. Menos básicos, si se quiere. Y con más resguardos de privacidad también, porque hay un detalle en la letra chica, en los términos del servicio que uno acepta cuando ingresa a ChatGPT, que toda la información que uno facilita dentro del chatbot puede ser utilizada para entrenar el algoritmo. Por lo mismo, se reitera una recomendación que he entregado en otras ocasiones de no facilitar información personal, contraseñas, correos electrónicos, documentos confidenciales, porque todo eso puede terminar dentro de la base de datos de ChatGPT y formar parte de respuestas que se entreguen después. Ah, claro. A todo esto la clave del banco, la Cami, es tanto porque me la contó el otro día. Oye, pero, por ejemplo, pongámonos en el caso de Canva. Canva que es un sitio donde tú puedes ingresar y ocupar plantillas, por ejemplo, para hacer a fichas. ¿Esa Canva estamos hablando? Esa empresa Canva. Esa empresa Canva. Con sus empleados van a empezar a trabajar a nivel interno. ¿Y cómo la van a ocupar, por ejemplo, a nivel interno? ¿Para qué podrían utilizarla los trabajadores de esta plataforma? La gracia de las versiones más avanzadas de ChatGPT es que no se limitan únicamente a la dinámica de preguntas y respuestas para hacer búsquedas sencillas. Un tema, por ejemplo, puede ser el procesamiento de documentos. Imagínate, tengo un documento en Excel con información confidencial de algún equipo de trabajo de Canva, pensando que estamos dentro de esta dinámica. Y dentro de ese documento Excel quiero hacer un análisis de datos, sacar ciertas variables, qué sé yo, para hacer un informe. ¿Y eso no saldría de ahí? Eso, si yo, por ejemplo, lo quiero hacer con el ChatGPT gratuito, no puedo porque no puedo cargar documentos. Si lo hago con el ChatGPT Plus, puedo hacerlo, pero esa información terminaría dentro de una base de datos común. En cambio, en la versión empresarial, se puede hacer el análisis de ese documento que contiene información confidencial, resguardando la privacidad de los datos y además con una capacidad de procesamiento más rápida. No sale al mundo, entonces, que igual eso es importante. Oye, y ponte tú planillas de pago, por ejemplo, de pago de sueldo, si necesito que me haga... Se puede. Todo eso se puede hacer ahora. Se puede. Oye, por ejemplo, un inventario, una empresa que requiere inventarios varios con respecto a... Pero, literalmente, puedes trabajar con Big Data que tú solamente le pides que te entregue el análisis. Sí, y ahí es donde está el punto importante porque, claro, el básico tienes que ser muy específico a la hora de escribir para que te entregue el resultado específico. Me imagino que, mientras más avanzado hasta llegar al pago, si finalmente van a encontrar ahí, va a ser menos engorroso escribir algo para que te entregue información más precisa. Exacto. Y a lo que se apunta en esto es principalmente a automatizar o tal vez acelerar ciertos procesos internos que suelen ser más burocráticos como el análisis de datos u otros temas administrativos también. Es que estoy pensando en eso. Por ejemplo, hay alguien que quiere analizar, oye, ¿cuántas horas extras hay que pagarle al Nico Verdejo dentro de Canva porque se quedó hartos días? Haciendo diseños. Entrar a revisar y, claro, se lo puedes preguntar horas libres de Nico Verdejo y, pum, te arroja todos los datos ahí ordenaditos. Planificaciones, análisis, todo eso te lo hace de manera instantánea. Y no puedes... Pero el tema es que para una empresa es demasiado comprometedor facilitar información sensible de empleados, más aún si estos son en grandes volúmenes, en empresas grandes como en este caso. Realmente los softwares que se crean para algunas empresas, los desarrolladores de este tipo de... no son siempre los más amigables, debo decir. No, porque son siempre... Mientras más cargador y enseguida. Claro. El software de trabajo administrativo suele ser conocido por lo poco amigable. Y son algunas como plataformas que tú te metiste en Windows 93 de nuevo. Es verdad. Es verdad, pero bueno, estas son plataformas que van quedando, opciones que van quedando, cada uno verá si las tomó o no. Apuntando a la facilidad con la que logró instalarse dentro de los usuarios en general ChatGPT, está saliendo esta opción de perfil empresarial. Oye, el otro que se ha metido con fuerza y que contábamos el otro día, que más encima subieron los precios, es Spotify. Ah, que sí. De pasar a, obviamente, dudar si pagamos el premio o no, hoy día ya muchos tienen la necesidad de pagar la versión completa. ¿Qué pasó hoy con Spotify? Y esta herramienta me gusta a mí porque soy podcaster. Ni un respeto, síganos en Spotify. Ah, perdón. Spotify está... Ni un respeto, Camichulera. Spotify le está poniendo mucha fuerza al tema del podcast desde hace tiempo porque se está volviendo su principal elemento diferenciador. Si nosotros vemos el panorama con las otras aplicaciones de música por streaming, en su mayoría están apuntando en la competencia de Spotify a robustecer la navegación por los catálogos, en agregar pequeños detalles en la interfaz, el sonido en alta calidad, el sonido hi-fi que se anunció para Spotify hace mucho tiempo y aún no llega. No, no. Para facilitar la gestión de los capítulos que los creadores de contenido independientes pueden cargar a esta plataforma. Sí, claro. Una de estas principales herramientas de personalización que se agregaron es la capacidad de agregar nuevos campos de información al perfil y la que más me gustó es la posibilidad de seleccionar un segmento destacado como muestra de un episodio que se carga. ¿Como un teaser pequeñito o algo? Un teaser, exactamente, un teaser. ¿Dentro de la misma plataforma de Spotify? Dentro de la misma plataforma. Ya. Porque... Que es como un poco lo que hacen con los videos o con las canciones en el fondo. Tú cuando pones alguna canción de un artista de repente te va pasando una imagen de parte del videoclip de esa canción. Claro, el canvas que le llaman. ¿Cambas? Canvas le llaman dentro de Spotify. Ya. Ahora vamos a tener lo mismo pero con audio me imagino si se trata de sacar un segmento. Claro. Qué buen desafío ese, ¿ah? De elegir el momento preciso o el mejor. Tu caballito de batalla en el fondo. ¿Cuáles son los segundos que tú como anfitriona o anfitriona de tu podcast quieres presentar para que la gente enganche y entre? ¡Guau! Ahora la plataforma permite hacerlo. ¿Eso para los podcasts con video? Para los podcasts en general. Ah, ¿no solo con video? Para los podcasts en general. ¡Ay, qué bueno! Sí, se puede seleccionar este teaser. Y otro detalle también que vale la pena ponerle atención porque si bien no nos toca aquí, podría tocarnos eventualmente. Tiene que ver con la monetización y la publicidad. En Estados Unidos ya está funcionando un sistema en el que uno dentro del clip de audio del podcast deja un segmento de unos segundos reservados para que el sistema automáticamente lo complete con anuncios. Con publicidad que va a ir dirigida puntualmente a cada usuario según sus intereses, pero con una repartición de royalties que le llaman entre la plataforma y los creadores. Ya, pero ¿es solo para quienes tienen el gratuito, la versión gratuita o también para los que tienen versión pagada? No, para todos. Para todos. Como que los podcasts dentro van a tener segmentos comerciales que se pueden habilitar y la ventaja que van a tener los creadores es que así como en YouTube ocurre, también van a poder recibir una parte por la muestra de estos anuncios. De momento esto está disponible solo en Estados Unidos, se anunció su eventual expansión para algunos países de Europa, pero dependiendo de cómo funcione todo esto vamos a ver si llega a Chile después. ¿Dónde está la cabeza de Spotify en Estados Unidos? No, está en Europa, está en Suecia, si mal no recuerdo. Mira. Si mal no recuerdo, podría equivocarme. Pero está en Europa por lo menos. Es que es una multinacional y no se ve en muchas partes. Es una alternativa para los podcasters porque a diferencia de YouTube, en YouTube tú como creador de contenido, YouTube te paga. Ah, sí, de acuerdo a la cantidad de visitas y eso. Entiendo que Spotify, no sé si trabaja de la misma manera. No, no tiene un sistema de monetización para los creadores, salvo esto que se está recién implementando en Estados Unidos. Ya, está bueno, entonces vamos a ver si llega a nuestro país. Oye, ahora vamos a hablar de algo que, oh, qué terrible, qué dolor de cabeza lo que pasa con las impresoras. Yo hace rato dejé de ocupar impresoras. Sí, bueno, la impresora que, pero de repente es súper necesaria, de verdad. Necesito una hoy día. ¿Viste? Y se acaba la tinta, oye. Uy, sí. Y de repente la empresadora te dice, oye, se acabó el magenta. ¡El magenta! No importa, si no quiero color. Quiero imprimirlo en blanco y negro. Se acabó el magenta, no voy a hacer nada. Oye, ¿qué pasa con HP y el tema de cuando a las personas, a los que tienen sus impresoras en casa, se les acaba la tinta? Han ocurrido varios temas. La verdad es que HP... O sea, uno se pone histérica, de partida. Pero cuesta la Gabriel cuando se acaba la tinta. Y aparte uno siempre imprime apurado, siempre ocurre eso. Sí, es terrible. Es terrible. Pero lo que ha ocurrido con HP es que ha sido objeto de varias demandas colectivas precisamente por el manejo que tienen de sus dispositivos con respecto a el gasto de tinta. Porque lo que ocurrió últimamente y lo que les hizo objeto de esta última demanda colectiva es con respecto a las multifuncionales que, escapándose de toda lógica, las multifuncionales HP, estaban bloqueando el uso del escáner cuando se quedaban sin tinta. O sea, para entender, una impresora multifuncional es aquella impresora que además tiene el escáner incluido, ¿cierto? Claro, la que escanea, imprime, fotocopia. Y la que imprime, fotocopia, ya. Exacto. Eso entonces se acababa la tinta y no podías hacer nada más. Desde el computador te bloqueaban la posibilidad de usar el escáner. Que por su naturaleza no depende de la tinta de ninguna manera. Salvo que quieras imprimir lo que escaneaste. Ahí sigo. Pero aún así es una etapa distinta del proceso. Exacto. Entonces, al parecer en Estados Unidos existen más organizaciones de consumidores que logran organizarse para realizar esta recopilación de firmas y lograr levantar estas demandas colectivas. Que como menciono, no es la primera de las que es objeto de HP y otras marcas. Por ejemplo... En Estados Unidos es súper fuerte, perdón, la organización de los consumidores. Sí. A diferencia de lo que pasa acá. Nosotros todavía no nos organizamos entre nosotros. Y se nota en acciones como esta. Porque como les menciono, no es la única. Tiempo atrás se solicitó también retirar a HP una certificación ecológica que les habían entregado con respecto a los cartuchos recargables que se venden ahora. Porque a pesar de que sí, claro, los cartuchos se podían recargar, estaban siendo limitados únicamente a cartuchos de la marca. Y no de terceros. Si no compraba un cartucho alternativo se bloquea y qué más anti-ecológico que rechazar un cartucho por el mero hecho de no ser de la misma marca. Y así han ocurrido otras cosas también como el clásico caso que mencionábamos que por la falta de un color se bloquea la impresión de los otros. Claro. Todas esas cosas ya se han ido rebatiendo en escenarios legales previos. Pero lo que está en tela de juicio ahora es cómo el software de las impresoras HP bloquea el uso del escáner simplemente por el mero hecho de no tener tinta. Vamos a ver cómo van reaccionando a aquello. Pero sabemos que desde la tecnología hay muchas personas que van logrando vulnerar esto y van difundiendo. Pero esto es para simplemente personas que conocen un poquitito, no para el público masivo finalmente que tiene que aceptar o no y pagar todo. Y lo curioso es que esto se arregla con una actualización. Si ellos reciben la orden, el dictamen legal de revertir esta situación con una actualización de software, la impresora se puede desbloquear. Nico, muchísimas gracias por estas internews. Un gusto. Nos veremos en la próxima. 12 con 7 ya.